y 10 cosas que quizá no sepas sobre el juego del calamar pero que realmente deberías el juego del calamar es una sensación internacional que deja a los espectadores con hambre de más aquí hay 10 cosas que quizá no sepas al respecto 1 el número de teléfono es real al comienzo de squid game cada jugador recibe una tarjeta misteriosa con un número de teléfono en la parte posterior una invitación a los juegos el equipo de producción cometió un error de eliminar los primeros tres dígitos de los números en lugar del medio en los últimos cuatro para los números de teléfono coreanos si los últimos ocho dígitos se marcan sin un código de área la llamada aún puede conectar si la persona que llama está en el área por lo tanto no es de extrañar que el propietario del número real del teléfono de squid game haya recibido mensajes de texto y llamadas no deseadas sin parar el problema es que no puede cambiar su número porque está ligado a su negocio seguimos recibiendo solicitudes de pedidos por lo que recibimos llamadas interminables también estamos recibiendo un montón de mensajes de texto así que la situación es propietario del número de teléfono de squid game a lo mejor debería cambiar su negocio a vender artículos de squid game o tú qué opinas dos esta aterradora muñeca asesín también es real en el episodio número uno esta muñeca aniquiló a todos los jugadores durante el juego de red light grand light en realidad la muñeca pertenece a la aldea del condado de jichon en chunchon bogdo puedes visitarla en la entrada de un museo de carruajes de caballos llamado machaland si te atreves tres se suponía que un actor diferente interpretaría a abdul ali al interpretado por anupam tripati se ha convertido en uno de los personajes más queridos de squid game su abnegación y lealtad se oponían directamente a la naturaleza sedienta de los juegos de la sangre originalmente el papel estaba destinado al actor filipino carlo aquino en el momento de la filmación no pudo ingresar a corea debido a las restricciones del viaje para el cobit 4 squid game casi no ocurre durante una entrevista el director juando hug reveló que squid game nació en 2009 pero se encontró con una década de obstáculos y rechazos antes de que pudiera hacerse escuchamos que la serie era demasiado extraña y poco realista fuimos rechazados por todos los posibles inversores y actores con los años el mundo cambió y este cambio abrió las puertas para squid game sin embargo 10 años después aparecieron los ott y la brecha entre los ricos y los pobres comenzó a ser aún mayor la idea de tener éxito con dinero rápido también se idealizó más y la combinación de ambos y la sinergia que se creó entre los dos es lo que hizo que esta producción cobrara vida 5 la fea verdad detrás de los bonitos ataúdes en una entrevista se le preguntó al director de arte de squid game chak yun sung cuál es el significado del ataúd envuelto para regalo la estética de los ataúdes es infantil a juego con la temática de los juegos de la infancia pero su significado es mucho más profundo creo que me concentré en la mente de la persona a la que se le ocurrió el juego me imaginé que él pensaría que le dio la oportunidad a los concursantes como si fueran un dios este es mi regalo para ti incluso el hecho de que sus cuerpos sean depositados en el incinerador es una muestra de mi misericordia 6 los disfraces eran casi completamente diferentes los juegos están orquestados por trabajadores enmascarados soldados con monos rojos y este look icónico definitivamente sería popular este halloween pero casi no existía el director hang do hug originalmente quería vestir a los trabajadores como boy scouts pero esa mirada no proporcionó suficiente anonimato al principio quería un atuendo parecido a un boy scout pero mostraba demasiado bien las figuras de los hombres realmente no los hacía parecer hormigas en una colonia de hormigas necesitaba cubrir todo su cuerpo y la mejor opción para mantenerlos en el anonimato era un mono con una sudadera con capucha también porque necesitaba cubrirse la cara las máscaras pasaron por varios rediseños que incluían animales y algunas otras cosas raras 7 jenny de blackpink hace un cameo pero no de la forma que cabría esperar su nombre apareció en los créditos del programa jenny recibió un reconocimiento por apoyar al programa durante la producción ella envió un camión de bocadillos para que su amiga la actriz de squid game jung heo jung lo compartiera con el elenco actores equipos de producción personal todos por favor cuiden bien así 8 las estatuas son personas reales esto es lo que le pagaron en la sala vip los modelos se exhibían como estatuas vivientes cubiertas con pintura corporal una youtuber a quien le ofrecieron un papel de estatua reveló cuánto dinero había ganado además de alojamiento completo las comidas y los servicios de recogida la reclutadora le ofreció pagarle 5 millones de wons que son 4 mil 243 dólares por tres días de trabajo 9 el huevo de pascua o easter egg al principio del programa hay una escena que revela todos los juegos a través de las ilustraciones en estas paredes te diste cuenta 10 habrá una temporada 2 squid game es una sensación internacional pero todo lo bueno llega a su fin a menos que el director del programa pasó por mucha energía y soju mientras escribía la serie y no estaba demasiado ansioso para repetir el proceso en mis primeros días bebía media botella de soju para que fluyeran los jugos creativos ya no pudo hacer esto escribir squid game fue más difícil de lo normal para mí ya que era una serie no una película me tomó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios luego consulté verbalmente con amigos y recogí pistas para mejorar a través de mi propio lanzamiento y de sus respuestas dicho esto estaría dispuesto a desarrollar una segunda temporada si tuviera un equipo de directores que lo apoyara no tengo planes bien desarrollados para squid game 2 es bastante agotador pensar en ello pero si tuviera que hacerlo ciertamente no lo haría solo consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados